En esta noche quiero compartir con ustedes la historia de Don Miguel, un hombre de 52 años, quien ha sido diagnosticado con insuficiencia renal. Vive en una situación de pobreza muy, pero muy grande. Pero tiene la fe de que un salvadoreño con buen corazón le tienda su mano. Él es Don Miguel. Vive en Barrio Concepción, Notificación El Cocal, en San Pedro Mazahuat. Hace seis meses le diagnosticaron insuficiencia renal. Y a partir de ese momento, este hombre ha vivido un día a la vez. Pues su situación, según él, se ha vuelto muy difícil debido a la enfermedad que lo agobia. Como no quería a mis hermanos llevarme a los hospitales porque estaba yendo del virus ese, me llevaron a una clínica privada y entonces, pero por medio de amigos y amigas recogimos dinero para que me pudieran llevar allí y me pusieran este catéter, que solo este catéter vale 500 dólares. A partir de ahí me he quedado haciendo diálogo cada cinco días. Hay que estar pagando 125, fuera de una inyección que vale 25 dólares. Se dedicó por muchos años al oficio de albañilería, pero a causa de esa dura enfermedad, él no tiene las fuerzas suficientes para trabajar y lamenta que la pobreza sea su mayor enemigo en este tiempo de tanta necesidad. Entonces eso es lo que más me preocupa, lo económico, porque hay que pagar transporte y lo del pago de la diálisis allá. Su hermana es un apoyo incondicional. Ella dice sentirse desesperada al ver la situación de don Miguel. Yo lo veo sufrir y créanmelo de que, no sé, yo le pido a Dios que me perdone, pero a veces quizás es mejor no ver estas cosas. A mí la gente me dice de que tenga paciencia, ¿verdad? Pero a veces el cuerpo no lo puede resistir, no sé. Pero para mí es bien duro, ¿verdad? Esto está bien, bien duro. Y este, y como le digo, también por el dinero. Su deseo es que alguien de buen corazón les brinde una mano amiga de forma económica. Además de esto, necesitan alimentos y medicina. Si usted puede ayudar, comuníquese al número 7869-3458. Con imágenes de Daniel Acevedo, Abigail Castro, Noticias Cuatro Visión.